Saludos que tal mi gente bien dentro de tu canal, suscríbete, da like para esta entrega del día de hoy Sábado 27 de marzo, nos fuimos con Ricardo Adolfo, Jacobo Carti, mejor conocido como el Rico Carti Ídolo del papá mío, el papá de bien adentro, su jugador favorito Rico, nació el 1 de septiembre del 1939 en el Ingenio Consuelo Y es un ex jugador, jardinero izquierdo, primera base y bateador designado Dominicano, de los primeros dominicanos que estuvo en las grandes ligas Apodado en las grandes ligas como el Big Boy Jugó principalmente como jardinero izquierdo desde el 1963 hasta el 79 Y para los que no saben mucho de quien era Rico Carti, uno de los bateadores más temibles de su época Y pudo haber tenido una mejor carrera, si no hubiese sido porque sufrió varias lecciones Y también le dio tuberculosis, que lo hizo que perdiera mucha fuerza, mucha salud y mucho tiempo en la lista de eleccionados Carti jugó principalmente para los bravos cuando se estaban en Milwaukee Para los cachorros de Chicago, los atléticos de Oakland, los indios de Cleveland, los azulejos de Toronto y los vigilantes de Texas Al final de su carrera jugó en la liga del verano del Cibao Bateador carismático y talentoso La carrera de Carti estuvo marcada por las constantes lecciones, enfermedades y batallas con sus compañeros Rico Carti no había que cuquearlo mucho para que le aflojar un par de vejigazos a cualquiera Ya que fue un boxeador amateur Y para los que no saben la diferencia entre fajarse con una persona regular, común y corriente Y con alguien que ha practicado, que tiene la disciplina de saber Aunque sea lo básico del boxeo, es mucha la diferencia Un boxeador que sabe lo que está haciendo Hace que una gente que no sabe pelear, se canse, sin ello tirar una sola trompa A lo largo de su exitosa carrera de 15 temporadas En su segundo año, a la edad de 24 años En el 1964 quedó en segundo lugar de Roberto Clemente como novato del año de la liga nacional Para los Bravos de Milwaukee En el 70, a la edad de 30 años Para los Bravos ya establecido en Atlanta Fue al juego de estrella Y quedó en décimo lugar como jugador más valioso Lidereó la liga en bateo con un promedio de 366 También quedó líder de promedio de envasarse con 454 También tuvo una racha de 30 y pico de juegos consecutivos Dando de hit Que fue el récord para Atlanta hasta hace un par de años Jugó 1,651 juegos Con 1,677 hits 204 honrones 890 carreras remolcadas Oigan esta vaina Cogió 642 base por bolas Y solamente se ponchó 663 veces 21 ponche más que base por bolas Algo que hoy en día es Increíble Que un bateador de poder No se ponche Tuvo promedio de 2,99 de por vida Promedio de envasarse de 3,69 de por vida En el 1967 Se leccionó un hombro Y tuvo una temporada pobre Para sus expectativas También en el 68 No pudo jugar porque le dio tuberculosis Se perdió la temporada completa También la temporada del 71 Se la perdió Porque seleccionó jugando Béisbol invernal En República Dominicana Carti jugó en la Liga Dominicana Militando en los equipos De las estrellas orientales Leones del escogido Tigres del I6 Y Águilas Sivaeña Ostentó el liderato de jongrones Con 59 Era el líder de todos los tiempos Siendo superado por Félix José En el 2005 Quien dio 60 jongrones Fue exaltado al pabellón de la fama Del deporte dominicano En el 89 Y veanlo ahí junto a Hank Aaron Una vez Iban Carti Y todo el equipo de Atlanta En el avión Carti estaba hablando ahí en español Junto a otro jugador Y Hank Aaron No le gustó Hank Aaron fue y murmuró algo ahí Cuando el rico fue a averiguar Que era lo que Hank estaba hablando Hank lo enfrentó El inmortal Hank Aaron Que fue el líder de jongrones De todos los tiempos Hasta que fue Superado por Barry Bones Con todos sus esteroides Cuando Hank Se le paró en la cara Al rico Carti El rico no lo pensó dos veces Y le flojó un viaje Que lo mandó a sentarse de una vez La prensa norteamericana Y el mismo Hank Aaron Trataron de decir Que no Que el pleito no fue tan grande Ahí el equipo de Atlanta Ahí estaban tapándolo Que no Que fue un empate Pero ustedes saben Que cuando una gente dice Que el pleito fue un empate Fue porque en realidad Ellos perdieron Imagínense El rico Un boxeador Amateur Cogió y le flojó Un viaje entre la cara Al toletero De todos los tiempos Hank Aaron Y lo sentó Y eso motivó A que Lo cambiaran Del equipo de Atlanta Veanlo ahí también Con el uniforme De los cachorros De Chicago Donde tampoco duró mucho Porque Ron Santo Vino ahí A querer joder Con el rico Y el rico No cogía esa Cogió Y lo sonó también A Ron Santo Los cachorros Lo mandaron Para otro equipo En el 74 Firmó Para jugar Con los cafeteros De Córdoba De la Liga de México Traído por Chara Mansur Dueño del equipo Y siendo Una bomba En el ambiente nacional Una superestrella Como Rico Carti Lo llevaron A la Liga de México Y esa vaina Disparó Por las nubes La fanaticada La fanaticada Que se le prestaba México Ustedes saben Que es un país Que le gusta más El fútbol Y el boxeo Béisbol Béisbol no era Una de sus Atracciones principales Pero cuando llegó Esta superestrella La Liga Mexicana Empezó A tener Más atención En agosto En el 74 Los indios De Cleveland Lo contrataron Para ser su bateador Designado La carrera de Carti Se rejuveneció En Cleveland Registrando Un promedio De bateo De 308 Con 64 Empujadas En la temporada De 75 Mejorando Su promedio A 310 Con 83 Remolcadas En el 76 En el 77 Su promedio De bateo Bajó A 280 Respetable Pero también Empujó 80 carreras En los indios De Cleveland En marzo Del 78 Cleveland Lo cambió Para Toronto Toronto Lo mandó Para Oakland Otra vez Por segunda vez Vuelve a Oakland En agosto De ese año A la edad De 38 Años Batió 282 Combinando 31 honrones Con 99 Empujadas Después De serle Concedida A la agencia Libre En noviembre Del 78 Filmó Un contrato Para jugar Con Toronto Antes de retirarse A final Del 79 A la edad De 39 Años También Rico Fue nombrado Un General Honorario Del ejército Dominicano Llegó El salón De la fama De Cooperstown Pero está Encerrado En dos Salones De la fama Los que honran A los héroes De caribbean Béisbol Clase Inaugural Del 96 Y latino Béisbol 2011 Repito Es un general Honorario En el ejército Dominicano Y una vez Pensó Que había sido Elegido Alcalde De la ciudad Natal De su ciudad De su ciudad Natal Hasta que Un Recuento De votos Se demostró Que Él no había Ganado El béisbol Le dio a Carti La seguridad Financiera Y se mantuvo Activo En el juego En casa Y en otros lugares En el 88 Rico Llevó al equipo Dominicano A un tercer lugar En la primera Serie mundial De la liga De béisbol Senior Masculino Y ganó El concurso De jongrones En el grupo De más de 40 años El fundador De la liga Steve Ziegler Dijo Todavía es un Bateador Increíble A los 49 años Y fue el único Que usó El bate de madera Puede que haya Resumido Su carrera Rico Carti El big boy Podía golpear Él hizo las cosas A su manera A continuación Una entrevista De el rico Con milagros García Oigan a continuación Una entrevista De el rico Carti Con franklin Mirabal Para que ustedes Vean lo desagradable Que es franklin Mirabal Se la cogió Aparentemente Con el rico Oigan esta vainita Más horrorero Que tú Fue más figura Que tú Porque dio Más número ¿Por qué? ¿Por qué ese chisme? Bueno dio más de 700 Horror ¿Alcate? ¿Tú viste 200 y pico? Espérate No, no, no Espérate No Él fue mejor pelotero Que tú Claro Está bien Entonces no me digas Que no Él fue mejor pelotero Pero tú sabes Lo que dicen Los managers ¿Qué decían? Que yo he sido El mejor bateador Derecho Ah no Eso es otra cosa Tú fuiste un excelente Bateador Pero él Yo respeto Eso lo ¿Por qué fue que vino el chisme? Como el martillo Ok Es verdad Tú quieres Yo te digo una cosa Sí, dime, dime Aunque los managers Alventar Y todo eso Manga El humo Jales Diga que el mejor bateador Lecho que han visto Soy yo Uno de los mejores Yo digo uno Yo digo uno De los mejores ¿Por qué? Porque los que están ahora mismo No, no Yo digo uno de los mejores No, no Porque si tú hubieras sido el mejor Tú estuvieras en el salón De la fama de comportado ¿Y tú sabes que es así? No, no Si tú hubieras sido el mejor Estuvieras en el salón De la fama de comportado Espérate Espérate Ok, dime Si yo hubiera jugado 16, 18 años Ajá Domingo en el Maricón de San Pedro A las 3 de la madrugada Celebrando todavía ¿Es verdad eso? Eso no es verdad Ni cuando yo gané Porque yo tengo unas cosas Yo siempre he pensado Porque cuando Recuerda de Roy Campanelle Y ellos cuando se latimaron Yo creo que fue con los bravos ¿No? En el 58 58 52 53 Fue una caravana Se emborracharon Y jamás sirvió como pelotero Y yo siempre tengo eso en la mente Gané con el I6 Todo el mundo celebrando Ahí Quiero que mi gente Ven adentro Para que te enteres De la noticia Más rápido que Flash Para que la noticia Te llegue primero que todo el mundo Y para que formes parte De la familia Ven adentro Tópale el botoncito rojo Este que tú estás viendo ahí Después dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro Donde se habla la verdad Coñazo Y seguiría caballo Eso dijo el genera Seguiría caballo Le dijo a la comisión Y el pueblo Y ya no doy eso Y te perdo Le dijo Le dijo Y ya no doy eso